Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano Salta que salta va por mi traje haciendo burla de mi furo Su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva Para este infame que estoy buscando, para este infame no hay salvación No hay salvación No, no hay salvación Yo descansaba leyendo una novela preciosa Cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa Ya cuatro veces se me ha escapado cuando he creído cazarla yo Y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan indiscreta Como la pillé entre mis manos, entre mis manos no habrá perdón No habrá perdón Aunque perdí mi sosiego por una pulga imprudente Voy a quedarme tranquila, pues conseguí dar la muerte Ya más no corre, ya más no pica Entre mis manos por una pulga imprudente Entre mis manos, por fin murió A su reposo vuelve esta chica Y por lo tanto, señores míos Ha terminado completamente, completamente Esta canción Esta canción Sí Esta canción 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 Esta canción